Amigos y amigas, seguimos con Retro Argento, imagen de radio en nuestro canal de YouTube, en Spotify, en Radio Unla, en Radio Gráfica, en Radio Champ también estamos, allí en la Patagonia, en un montón de repetidoras, porque nos vamos a meter en la entrevista retro. En cada uno de nuestros programas tenemos un amigo, una amiga que nos cuenta su emprendimiento, que nos cuenta su historia dentro del mundo retro y hoy nos vamos a meter en un lugar que es increíble, un lugar que cuando les diga ya lo van a conocer al toque, porque vamos a hablar de videojuegos, vamos a hablar de máquinas, de consolas, de máquinas y los muebles de arcade, pero de las mesitas, de fichines, de fichas, de todo lo que tiene que ver con el mundo de los arcades, porque vamos a hablar con Víctor Vallejos, agregándole el AS, porque nos vamos a ir a rearte, ni más ni menos, el gran local que se encuentra en la localidad de San Martín, el gran local de videojuegos, de entretenimientos, que ha sido un montón que quería hablar con él, y quería hablar con, que me cuente un poco de lo que es esta gran fábrica de diversión y de qué se trata Rearte y por eso del otro lado lo tenemos a Víctor. Víctor, ¿cómo estás? Lucho, te saluda. ¿Cómo estás, Lucho? ¿Todo bien? ¿Cómo anda toda la gente por ahí, toda la gente linda? Bien, una alegría poder tenerte en este rinconcito de Reto Argento Radio, en esta entrevista retro, porque me quedó grabada la frase de cuando nos encontramos en la Toycom de Mar del Plata, de que yo trabajaba una cosa y después de que entré a Carrearte, es otra cosa esto. Ya lo disfruto, disfruto todos los días, es algo diferente. ¿Esto es así? Y sí, es algo así. Imagínate que, bueno, yo venía de trabajar para, de una empresa grande, conocida, que bueno, de autos, que no te voy a decir el nombre, trabajaba en lo que es el área de ventas, me había comprado unos pichines de un local que había cerrado y bueno, poco a poco fui encontrando a la gente de Rearte, fui buscando repuestos, empecé a caer bien con la gente y bueno, ellos estaban necesitando a alguien para que esté con ellos y bueno, imagínate de la noche a la mañana cambiar de esta empresa de vehículos a un nicho nuevo, digamos, que yo no conocía, no sabía que se fabricaban todavía, no sabía que se hacían, pero era lo que a mí me llamaba, o sea, los videojuegos. Pará, pará, pará. Víctor, vamos de vuelta, me dijiste que tenías unas máquinas, digamos, tenías unos arcades. Claro. ¿Y cómo lo conseguiste? Pará. Y mira, antes, bueno, te estoy hablando del año 90 y algo, había locales de videojuegos en todos lados, que poco a poco, bueno, fueron desapareciendo. Eso creo que lo vivimos todos, los que teníamos 35 a 50 años, lamentablemente lo vivimos, la desaparición de las máquinas de arcades. Bueno, vos ibas en cualquier kiosco, en cualquier lado y en algún lugar encontrabas fichines o las clásicas cuevas que se los denominaban. Bueno, y bueno, había cerrado una cerca de casa, con el tiempo encontramos a los dueños con un amigo mío, se llama Marcos, y bueno, entre los dos compramos las máquinas. Algunas funcionaban, algunas no. Y bueno, vos decís, gente de 40 años con maquinitas de videojuegos, pero es, ¿cómo te puedo decir? A los chicos les gusta, no sé, los radio control, los... ¿cómo te puedo explicar? A la moto, lo que sea, lo mío eran los videojuegos. ¿Qué querés que te diga? Bien. Pará, ¿te acordás cuántas eran más o menos? ¿Cuántas máquinas eran? Eran cinco, era un Street Fighter, había un Pac-Man, una Honom de moto, era una moto. Sí. Un Snow Gross y un Killer Easy, pero era un Killer Easy que tenía una Super Nintendo, no tenía la placa, tenía un Super Nintendo, eran tabas comerciales de tubo. Bueno, tenían trabajando ahí, pero bueno, poco a poco fue cayendo en este momento el tema de los salones, de la venta de fichas, porque todo el mundo empezaba a tener consolas en su casa. Claro, exactamente. Entonces, claro, viste, aparte empezó el auge de las computadoras, de jugar, viste, con computadoras. Y bueno, yo vi la oportunidad, es el único juguete que me interesaba, imagínate, cabeza de familia, vivía para mi familia, todas las cosas que ellos necesitaban, o sea... Bien. ¿Y te apareciste con cuántas máquinas? Porque ahí contaste que lo compraste con un amigo, se repartieron, eran cinco, dijeron, tres para uno, dos para el otro, ¿cómo? No, el tema es que quedaron las cinco en mi casa, porque él no tenía garaje echado, entonces quedaron, imagínate, mi camioneta quedó afuera y las cinco máquinas dentro de garaje. La alegría de mi señora no te hace una idea, ¿no? Viejo, hay que poner la camioneta, no, no, deja, deja que se volaba. Claro, no, 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 fue una locura, no sé cómo decirte una locura, pero bueno, como te digo, todos tienen un fanatismo, algunos de fútbol, otros de política, otros de autos de carrera, que se lo miran, los videojuegos. Víctor, pará. ¿Qué querés que te diga? Cinco máquinas en el garaje de tu casa. ¿Hiciste alguna, viste, che, lo arreglo, hago algún arreglito, pongo algún mueblecito, algo para que quede tipo un salón de arcades, hiciste algo de eso? Bueno, eso lo hice acá, pero ya de más grande, pasando los años, con Rearge. Lo hice de a poco, en ese momento, y bien trabajaba y todo, era una época un poco más dura, no, cómo te puedo explicar, era un hobby interno, que en primera, no tenía ni espacio físico para hacerme un playroom, no tenía mucho el apoyo de mi señora en ese momento, y bueno, no tenía tampoco el tiempo. Las tenía en mi garage, nadie entraba en mi garage, y estaban ahí, pero no le podía dedicar el tiempo que yo quería. Ya con tenerlas, en realidad, abrir la puerta y tenerlas, ya premiaron una locura. Bien, ¿todavía están o no? No, ya no, no, lo que pasa es que ahora, estas máquinas son totalmente diferentes. Vos imaginate que antes para jugar, a lo que vos querías jugar, era una máquina, un juego. Un juego, claro. Claro. Vos imaginate, yo conociendo, después con Rearte, darme cuenta que en una máquina podía tener todo lo que yo quería, era como que salí del Renault 12, que siempre anduvo bien y bárbaro, y entré con Ferrari, ¿me entendés? En una máquina podía tener todos los juegos. Si bien me encanta la máquina clásica, original, ya también tengo que darme cuenta que necesitaba el espacio del garage, necesitaba... Y en realidad no es que necesitaba el espacio del garage, sino que lo podía aprovechar más. Una máquina, una mesa de pool, un metegol, ¿me entendés? Pude ir utilizando mejor el espacio. Ahora sí, tengo mi playroom, tengo mi mesa de pool, tengo mi metegol, que en realidad los compré con la excusa que era para mi nene. Vos imaginate que el metegol los compré cuando el nene tenía tres años. ¿Qué va a llegar el nene al metegol, me entendés? Tres años tenía el nene. Todo para mí. Sí, olvídate, era como regalarle en el Día de la Madre una pelota de fútbol. Todo para mi nene. Muy bien. Sí, mi suegra, mis parientes, todo cuando me miraban que yo iba entrando con el metegol. No, 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 no te das una idea. ¡Mirá lo que te traje! Pero jueves, no sabe hablar todavía. No, no, ¿qué edad? Víctor, pero no sabe hablar. No, mirá, mirá cómo juega. Mirá cómo juega. No, pero ya va a aprender, ¿me entendés? Bien. Y bueno, con la excusa de la nene, me meto en el playroom. Bien, y ahí me contabas, digamos, todo lo que es este playroom tuyo, y ahí me contabas que los caminos tuyos y de Rearte se juntan en un momento, ¿no? Que pasaba de ser alguien a quien vos le comprabas, o a un proveedor, podríamos decir, tuyo de insumos, a trabajar adentro de Rearte. Claro, porque fue toda una casualidad que yo tenía las máquinas para reparar, buscando, así buscaba, y siempre veía Rearte, pero siempre como que tenía curiosidad, pero no entraba en realidad a la página. Estoy hablando hace muchos años atrás. Y dio la casualidad de que fui a poner un, ¿cómo se dice? A vender en un lugar donde ellos tenían máquinas. Y bueno, ahí lo conocí al dueño, empezamos a hablar, le comenté de mis máquinas, y formamos, no te puedo llegar a decir una amistad, pero sí un vínculo donde, era como que yo me llevaba bien con él, él se llevaba bien conmigo, y bueno, poco a poco me metí con ellos y quedé ahora donde estoy acá, en el salón de Rearte. O sea, imagínate la noticia que me enseñara, para decir, de Jocytran, para entrar a vender videojuegos. Al principio era medio raro, ¿viste? Porque no, como te vuelvo a decir, era algo que se había perdido y como que mucha gente no le veía futuro. Pero no, al contrario, es algo donde estoy completamente relajado, estamos todos los chicos tranquilos, laburamos bien, no tenemos quejas, desarrollamos algo que es para toda la familia, para compartir. Antes la maquinita era para nosotros, era para los que nos criamos. Ahora vos imagínate que la maquinita está diseñada para toda la familia, porque no solamente tiene Galaga que yo me crié, o el Street Fighter 2, o el Mortal Kombat, sino también estas máquinas tienen el GTA V, el Call of Duty, ¿me entendés? Se diseñó para poder compartir nosotros, nuestra alegría de jugar con palancas y botones, con los chicos. Exacto. ¿Me entendés? Mi nene, por ejemplo, está bien entre nosotros, bueno, no queda entre nosotros porque lo están escuchando todos. Yo, por ejemplo, apuesto con mi nene en el PES, si yo gano, él me lava la camineta, si yo pierdo, yo le tengo que hacer la pieza a él, ¿entendés? Y es un vínculo que genera y se comparte. Decime cómo va terminando esos partidos. Muy parejo. Muy parejo. Muy parejo, sí, 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 sí. Pero yo lo agarro en el virtual striker y lo mato. Porque él piensa que papá no sabe jugar a los videojuegos, pero él no sabe que papá se crió con los videojuegos. Virtual striker es fantástico, es de los arcades, pero es hermoso. Mirá, sacá la cuenta, Lucho, yo estudiaba, no sé si alguien conocerá, general las feras, hacía 30 kilómetros por vida de secundario. Y yo en realidad, lamentablemente voy a contar algo malo, me colaba en el tren y la moneda la asustaba para comprarme fichas. Y muchas veces nos pasaba, sí, pero vos sabés que me arrapeaba, y muchas veces pasaba que el tren por ahí lo suspendían. ¿Y sos cuántas veces me tuve que volver a dedo porque me la estaba hasta el último sentado comprando fichas? Una linda infancia, fue una linda etapa de nuestra vida. 30 kilómetros. 30 kilómetros a dedo a veces. Por el Street Fighter. Sí, por un Street Fighter, por un Mortal Kombat, y por no dejarme ganar, porque cuando ganaban, más buscaba para volver a jugar a otras fichas. Era un honor, un orgullo, no sé cómo explicar. Bien. Bueno, y todo eso es lo que ahora le transmito a mi nene, a mis hijos, de jugar, de divertirse, de pasarla bien, de que no sea tanto como yo, pero bueno, no lo puedo parar a cierto punto, no lo puedo parar ahora. Y de que lavan bien el auto, ¿quién hace? ¿Vos haces bien la cama, mejor la cama, o tu hijo lava mejor el auto? ¿Quién hace mejor cuando pierden la apuesta? Porque viste que bueno... Los dos somos un desastre. Porque viste que capaz que vos ganás, le toca lavar el auto y decís, uh, che, mirá cómo me lo dejaste. Los vidrios no están bien secos. Bien. Y la otra es que cuando perdés vos, que tenés que hacer la cama, y tu hijo viene, papá, mirá cómo hiciste la cama. No, no, no. Voy a venir, los dos somos un desastre. Yo fui un desastre haciendo las cosas de la casa, y mi nene es un desastre lavando. Moja todo nomás, moja todo. Bien, y ahí, Víctor, hablabas de lo que es el placer de Rearte, y contanos. Ahora la gente que está del otro lado, a ver, imposible no conocer Rearte, pero viste que siempre el público se renueva, rearte.ar en Instagram, justamente, algo increíble. Víctor es como la estrella de Rearte, donde te muestra todo. Hace un poco de... Yo se lo dije cuando nos vimos, le dije, tenés que hacer más videos vos, sos como esa, la figurita de Rearte. Pero ahora, para introducir a la gente, ¿con qué nos podemos encontrar? Si hacemos una visita virtual, si nos vamos a lo que es el gran local que tiene la avenida San Martín 420, justamente ahí, ni más ni menos que en el partido de San Martín, para hacer una visita virtual, ¿con qué nos encontramos? Mirá, Rearte lo que es, es una fábrica donde hacemos máquinas de videojuegos, ¿sí? Para toda la familia, no solamente nos dedicamos a lo que es lo familiar también, sino que también a lo comercial. Nuestras máquinas están adaptadas para todas las edades, o sea, no tiene solamente los juegos clásicos, arcades que tanto nos gustan a nosotros, sino que también tiene los juegos nuevos que les gustan a los chicos. En el caso de por ahí a las mamis, que por ahí a muchos no les gustan los videojuegos, o que no les atrae tanto, la máquina, o nosotros generamos un software que tiene karaoke por puntos, donde puede cantar, la máquina le toma el tono de voz, el ritmo, la velocidad, y le va diciendo cómo canta, tiene para escuchar más de 47.500 temas de música. O sea, la máquina que nosotros fabricamos acá en Rearte Entretenimiento es para toda la familia. Siempre respetamos los componentes, son todos de alto impacto, son muy duraderos. Desde el primer tornillo de bloqueo hasta el software es de la empresa. Usamos componentes de PC de última generación, con discos sólidos. Es algo diferente a lo que uno está acostumbrado. La única forma de poder ver bien y reconocernos es venir, visitarnos, probar las máquinas. Tenemos de todo un poco, hacemos máquinas que se conectan a los televisores, hacemos máquinas con pantalla de 20, de 22, de 32 pulgadas. Nos adaptamos a cada tipo de clientes. Por ahí en algunos casos hacemos máquinas especiales. Vamos a una realidad, hay algunas personas que tienen algún tipo de discapacidad, y bueno, tratamos de adaptarlo para que la máquina también les sea cómoda para ellos. ¿Cómo te puedo decir? Es una empresa... Está bueno, está buenísimo de poder acomodarse a todos. Y te hago una consulta, Víctor. Estamos hablando con Víctor Vallejos, Rearte, Argentina, la fábrica de diversión que tenemos en nuestro querido Conurba. Y Víctor, te pregunto, ¿te piden también hacerle la ranura a la ficha abajo? ¿A las máquinas de arcas o no? Sí. ¿Sí? Ah. Mirá, creo que la realidad me la piden mucha hasta los familiares para tener... O sea, a lo que voy. Tenemos máquinas que son 100% familiares, que no usan fichas, que son libres. Tenemos máquinas comerciales que usan fichas. Y tenemos luego un nuevo sistema que es único en el país, que no necesita fichas, sino que trabaja por sistema de QR. ¿Está bien hasta ahí? Bueno, hay mucha gente que quiere la máquina familiar para su casa, pero nos piden que le pongamos el fichero para tener 100% el arcade clásico, ¿me entiendes? Para que la estética sea bien retro, como era antes, vintage. Sí. Eso nos piden muchísimo los clientes. Vamos a una realidad, es una máquina que te vas a comprar una vez en la vida, máximo dos, no es algo que compras todos los meses. Y es como nosotros siempre aconsejamos, traten de llevarse el mueble que más les sirva, no tampoco el mascarra ni nada, no algo que a ellos les guste. Claro, que puedas acomodar. Claro, cada uno se acomoda a su billetera y a lo que quiere. O sea, nosotros tratamos de hacer lo posible para cumplir el sueño de cada uno, porque esto en realidad no es un remedio, no es una herramienta, es algo para tener en tu casa. Y sí, en realidad es una herramienta de trabajo también. Disculpame, casi te digo que no es una herramienta de trabajo, pero de esas máquinas también hay mucha gente que depende, porque las utiliza para trabajar nuevamente como era antes. Y hay gente que se dedica a alquilarlas para eventos, que las alquila, no sé, desde un cumpleaños, un casamiento. Yo mismo he descubierto casamientos con nuestras máquinas. Bien. Es un entretenimiento que por suerte está volviendo y no muere. Nosotros acá en Realte lo que hacemos es, desde cero cumplirte un sueño. O sea, te armamos la máquina, te ponemos todos los juegos que ya vienen, el sistema está cerrado y cifrado, para que no se pueda romper. Los componentes, te vuelvo a repetir, siempre le ponemos de excelente calidad. Las primeras marcas, no usamos nada económico, pero no económico por el tema de que queremos que la máquina sea una máquina, que en el momento de divertirte, te diviertas y no tengas ningún problema. Por eso no usamos prácticamente sistemas abiertos, ese tipo de cosas, en lo que es la fabricación del sistema premium de Realte. Bien, y volviendo a las máquinas, quiero que me cuentes tamaños, modelos que podemos encontrar, porque también hay mesas de púbola, hay otros también, otros artículos de entretenimiento, Metegol. Mirá, es como leo a todo el mundo. Acá tenemos desde las máquinas más económicas a la, no quiero decir las más caras, pero sí la más cara, y si también estás buscando un artículo raro y no lo tenemos, te lo podemos conseguir. O sea, imagínate que en la cantidad de años de experiencia fuimos conociendo muchísima gente, en la cual por ahí tiene alguna máquina, una reliquia, algo que está buscando su dueño, digamos, y nosotros por ahí muchas veces podemos conseguirlo. Por ejemplo, nos pasa con máquinas de disparo, nos pasa con mesas de poca, nos pasa con muchísimas cosas. Bien. Lo que es máquinas, tenemos de todo. Tenemos desde máquinas que se conectan, que son dos joysticks, que son unos sistematas, bueno, que están hoy y son muy populares, también los tenemos. Pero hoy si te tengo que recomendar un artículo, te tendría que recomendar desde el mini comando, que si estás en nuestra página o la podés ver. Sí, lo estoy viendo. Está buenísimo uno de Space Invaders, está bárbaro. Bien, perfecto. Imagínate que eso es portátil. Te lo conectás en un 22, 32, 40, 50, 70, proyector, en donde sea lo podés conectar por HDMI. Lo llevas de vacaciones, lo llevas hasta un cumpleaños. Las palancas, los botones son profesionales. Es portátil, es una locura el mini comando y tenés la comodidad de verlo en el tamaño que vos quieras. Es más, me pasa, me hiciste acordar. Lucho, el bolso, ay, me lo olvidé, le puse la máquina. Ya estamos en la ruta, ¿no? Esa puede pasar. Ya estamos en la ruta. Aburrir no te vas a aburrir, por lo menos. Te va a faltar ropa, pero no te vas a aburrir. Esa puede pasar. Pero bueno, ahí estamos, en los mini comandos. Sí, hoy es uno de los artículos más vendidos. Precios y prestaciones es un artículo que es, dentro de todo, económico para la línea premium, pero tiene todo lo que vos necesitas. Cumple con, como hoy te vuelvo a repetir, con todo lo que son los juegos antagos, todo lo que son los juegos viejos, rocola, flippers, karaoke por puntos. Y lo importante en ese artículo es que eres totalmente portátil. ¿Me entendés? Hoy te lo llevas a cualquier lado. Como vos me dijiste, es preferible. Llevas la máquina y dobliarte el bolso con la ropa. Claro, claro, claro. Obvio. Después, bueno, tenemos máquinas, más grandes, por ejemplo, la clásica de todos, la de los 90, viene con una pantalla de 22 pulgadas. Audio 2.1. Le ponemos un excelente audio. No te digo que es un boliche, pero el audio que tiene la máquina se hace respetar. La verdad que es un 2.1, tiene un subwoofer, dos parlantes satelitales, viene con un control inalámbrico para que vos a la distancia pueda subir y bajar la música que tiene la máquina, porque bueno, tiene su sector de rocola también. Víctor, Víctor, y no pasó, viste que cada cliente es como un mundo, no pasó que alguien te diga, che, yo quiero que venga con el monitor o la pantalla de tubo, ¿no hubo nadie que te pida eso? Bueno, sí, mirá, te explico. Sí nos piden, hay mucha gente que nos pide en la máquina clásica. El tema es que... ¿De dónde nos sacan? Por un tema de fabricantes, nadie fabrica tubos 0 kilómetros, ¿entendés? Y por un tema de garantías, es muy complicado darte una garantía de un artículo que tiene 20 o 30 años. Exacto. Ese es el problema que tenemos, ¿entendés? No es que no queremos hacerlo, sino es que ya hoy no hay fabricantes de lo que es los tubos RT. Y otra cosa, yo voy preguntando porque hay cosas que después, si no me olvido, hay gente que tiene, viste como vos habías comprado esos cinco arcades de ahí, ¿hay gente que tiene su arcade y que se lo lleva a ustedes para que le arreglen algo, para que reparan eso? Mirá, en lo que es ese tema, nosotros reparamos muchísimas máquinas clásicas en tiempos anteriores, hasta de otras empresas, de que bueno, te vendían la máquina y como no era una empresa o algún lugar, no tenían los repuestos o algo, venían con nosotros, nosotros las reparábamos en su momento, pero el tema es que nosotros al trabajar con componentes específicos, o sea, nosotros hoy trabajamos con PC y con monitores o todo potencia LED, no tenemos repuestos de tubos ni tenemos repuestos de placas ni esas cosas, o sea, en lo que nosotros podemos reparar, obviamente. Pero puede ser el mueble, algo que tenga en el mueble, eso sí. Sí, esas cosas sí, esas cosas sí, las hemos hecho, las hemos hecho. Por el momento, por suerte, estamos con 100% lo que es la fabricación, 100% también trabajamos con lo que es Rent Arcade. Ah, bueno, te puedo hablar un cachito de Rent Arcade. Sí, eso que me lo habías contado, que me lo contaste en la Toy.com que está buenísimo. Contame eso, lo de Rent Arcade. Bueno, mira, hagamos de cuenta, Lucho, que tenés su cumpleaños, lamentablemente, bueno, por el momento no podés obtener la máquina, pero vos querés tener la máquina. Bueno, Rent Arcade es una app que es dentro del grupo de Rearte, en la cual vos descargás la app, lo guiás, ponés la fecha en la que vos querés alquilarse del minicomando y lo retirás del punto más cercano a donde vivís. Por ejemplo, en Mar del Plata tendremos puntos, en El Centro tenemos puntos, es más, te vas a reír. ¿A dónde tenemos puntos? En la Antártida. No, me encantó. Me encantó en la Antártida, en la base Marambio. En la base Marambio, exactamente. O sea, estamos en muchísimos lados, es un, es una app que está creciendo mucho, por suerte, estamos tratando de estar en muchísimos más puntos, pero bueno, vamos despacito, despacito, pero seguro. Bien, vos vas al punto, digamos, vos lo alquilás y vas al punto. y te vas al app, vos me decís, soy de Neuquén, bueno, tenemos Tecno Café en Neuquén, vas ahí, lo retirás de Neuquén, lo devolvés en Neuquén. Estoy en La Plata, vas a La Plata, lo retirás de un punto de La Plata y bueno, si te devolvés a Buenos Aires, lo devolvés en Buenos Aires, ¿me entendés? Lo vas y lo retirás como era antes, los alquileres de cartuchos o de chile, pero ahora de la máquina. Perfecto. Es muy fácil logrearse, no hay nada complicado, lo aburás y encima están precios promocionales muy económicos. Vos imagínate que hoy no te voy a dar un precio específico o justo, pero... No, no digamos precios porque muchas veces no... Es muy volante la cosa. Está rondando entre los 10 y 14 mil pesos, una cosa así, el tema del alquiler de las 24 horas. Lo podés alquilar uno, dos, tres, cuatro días o también por horas, igual que irás a un salón de fiesta y lo querés por lo que dura el salón que son cuatro o seis horas, también podés alquilarlo por ese tiempo y que salés más económico. Bien. Eso es lo que resarca, es darte la posibilidad de poder volver a jugar un fichín con palanque y botones, porque todo el mundo juega con joystick, pero para mí, jugar un Street Fighter con palanque y con botones no tiene precio, no tendré poder hacer los aduques o los poderes o los combos esenciales que tenían con palanques y con botones es totalmente diferente. Para mí, de mi punto de vista, está bien. No, 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 está perfecto. Y también tenemos, pará, también hay consolas de... Tenemos de autos, ¿no? También tenemos todo lo que tiene que ver con volante, todo, cabina con... Tenemos, mirá, tenemos cabina de manejo, una cabina de manejo espectacular que viene con, bueno, con un comando de los fichets, viene con una pantalla de 32 pulgadas, viene con un audio stereo, con butacas con ecocuelos, 2, 0 kilómetros, 6 velocidades, más levas al volante, tiene aproximadamente 100 juegos de autos, hay algunos de motos también, pero no era porque quisimos, sino porque la misma gente nos pidió que coloquemos algunos juegos de motos en ese simulador, que es una experiencia terrible poder jugar con un simulador y encima no te aburres, porque te cansás de un juego. Y vas a un otro. También así, es el exotro, o sea, estás jugando un NASCAR, te vas a un PC, te vas a un PC a Need for Speed, una combinación terrible de juegos, o sea, jamás te aburrís, eso es lo bueno del multijuegos, es que jamás te aburrís de jugar. ¿Flipper también? Estuve viendo, hay pinballs también. Sí, Flipper tenemos varios acá en nuestro salón, tenemos en este momento algunos para que la gente pueda venir y ver, para que vea cómo trabajamos, los entregamos rutinados, con garantía, en excelente estado. Son los originales. Claro, porque esto, a ver, hacer un pinball, una cosa está bien, hacer la máquina, es el mueble, con todo, pero hacer un pinball, cuando hablo de la máquina arcada, hablando de la máquina de pinball, esto es un trabajo artesanal, porque uno tiene que armar todo lo que va adentro, no es fácil. No, 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 no es para nada fácil, pero igualmente nosotros, en lo que es el flipper, no lo fabricamos, sino que lo rutinamos. Lo que es rutinar, es armar todo el flipper, ¿sí? y se le cambian todas las piezas por originales, por eso es que demoramos mucho en la entrega de un flipper, imagínate que las, los repuestos son del exterior, y bueno, viste, dado el tema de la importación y exportación, hasta que llegan las piezas, volvemos a probar todo y armar todo, se demora un tiempo, porque nosotros quedamos todos los equipos con garantía, la garantía es escrita, firmada y sellada por la empresa. Impresionante. Vos lo que me pidas, yo te lo consigo, es así. Pero además, todo lo que hay, ¿no? Los grandes muebles de arcades que hay, ¿te sorprendió algún famoso? Alguien que vos digas, mirá, ¿quién nos compró esta máquina? No puedo dar nombres, pero hay, por ejemplo, Rubro. El que nos lleva el campeón de la copa, es cliente de la casa, empieza con L y el apellido C. después hay, hay muchísimos. Pero que se haga, vale, hacete una foto, capitán, una fotito. Lamentablemente no lo pude conocer en persona, estoy todavía telefonito. Una fotito ahí, jugando, una fotito, ¿qué te hace? Hace poco, hace poco así me pasaron también fotos de clientes nuestros que tienen en barberías, las máquinas están en todos lados, las vas a encontrar desde pizzerías, barberías, almacenes, celaderías. Y justo en una barbería de zona sur de Quilmes, muy conocida, estuvo, ¿cómo es? De Paul, estuvo con otra máquina jugando, y ahí sí, nos mandó una foto con la máquina. Para nosotros, la verdad, que es un orgullo que la gente que nos representa en el fútbol, estos son nuestros equipos, ¿no? Pero sí, famosos, por suerte, muchos. Igualmente, acá en Rearte te vamos a atender, seas el hijo de Pepe de acá a la vuelta. está bien, está bien, pero siempre es como que, igual siempre, Víctor, es como que, yo te lo decía el otro día, que aquí en la, ahora la sacaron de donde tenemos el estudio especial la máquina de Rearte, ahora la tengo que buscar, pero muchas veces vos también te sorprendés que te empiece a contar gente que vos ni sabés dónde hay máquina, recién contaba la base Marambio, hay un punto de entrega y a vos también te debe sorprender que gente, capaz que algún famoso vos no sabías, por otro vino y la compró y la tiene en la casa y recién te enterás. Y mirá, esas cosas pasan todo el tiempo, yo acá he atendido por teléfono a muchos artistas de la tele que yo no sabía, o sea, se ve que se ha vendido antes de que yo esté en la empresa y hay la voz del negro, no me olvido más, también de la radio, ¿cómo es? El negro González Oro. Sí, cuando me dijo que tenía una máquina, no, una locura, después vino acá, hay muchos famosos que vienen y no te dicen nada y lo reconocés, porque una cosa es verlo tras la tele, otra cosa es verlo acá en persona al famoso. Gente de Videomach, gente de muchísimos programas, venir acá los jugadores de Ñuul, para mí fue un honor, vinieron todos los chicos de Ñuul, tenemos fotos, es más, nos trajeron casacas de regalo, gente muy buena, con muy buena onda, porque eso es lo que me encanta de este trabajo, de que acá no viene gente enojada o algo porque está buscando un remedio o algo que sea muy importante, sino que están buscando algo para entretenerse, para divertirse, que vienen con muy buena onda, que vienen a buscar algo que usen para todos, tienen con muy buena energía, muy buena vibra ahí acá. Bien, y Víctor, sí, contame, 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 ya se termina. No, no, imagínate yo a vos, te conocí, te conocí en la Comisión, de ahí nos encontramos en la Toycom, y ahora estamos hablando por teléfono, la verdad que para mí también es un gusto, un honor hablar con vos, es un chavo muy macanudo, que le gusta, le encanta, y demás, me doy cuenta que fascina lo que haces, y bueno, es lo mismo que hacemos y lo mismo que sentimos nosotros haciendo esto. Es que justamente, Víctor, la idea de Reto Argento es esa idea, ¿no? Vivimos muchas veces muy crispados con muchas cosas, y a veces hay que parar un poquito la bocha y fijarse, cosas lindas de la vida, pasar buenos momentos, saber, tener una máquina de arcade en tu casa o el mini comando de dos, jugás con un amigo, o jugás con tu familia, es un momento que la pasás divirtiéndote un rato, y jugar hasta con juegos que jugabas de tu generación, a ver, mis hijas se copan jugando un Pac-Man, yo qué sé, se copan jugando un Mario Bros, porque también va con eso, y la idea de Reto Argento es vivir un momento donde capaz que ahora la gente que está escuchando esta charla, capaz que les destrabó un recuerdo o yo qué sé, o viajó a otro momento de su vida, y justamente esa es la idea también, de que la Argentina también es un país donde tiene momentos que son muy gratos de gente que tiene muy buena onda, y Reto Argento es un programa que busca difundir eso, busca mostrar que hay gente que se levanta todos los días con alegría y con ganas de darle buena onda al otro, y que hay cosas que están buenas, como es la, como es esto de lo que es Rearte, y lo que es la idea de que además, como vos lo mismo lo contabas, juegos a la medida de todos, totalmente inclusivo. Es que eso es lo bueno que tiene, esto para mí es como un cable a tierra, imagínate que, si bien me encanta estar en Rearte, uno se cansa y quiere viajar, quiere estar un poco también con la familia, estar, y esto es para mí como un cable a tierra, llegar a mi casa, sacarme todo lo que hago, estar con mis hijos, que me digan, chico, ¿cómo un partidito? ¿Me entendés? Y reírte, o no sé, o con mi nena que ahora se le dio por hacer carajo, que me entendés, divertirte con los chicos, o sea, algo es un juguete que me une a ello. Exacto. No sé cómo explicar, porque mi nene tiene cama elástica, mi nene tiene, no sé, arco, tiene canchita de fútbol ahí para patear, todo, pero es algo diferente, es algo que él lo está viviendo cuando, ¿cómo explicarte? Cuando yo tenía la edad también lo vivía, o sea, yo jugaba estos juegos y mi hijo lo está jugando a la misma edad que cuando yo tenía su edad. Entonces yo tenía 10 años y jugaba con los arcades, ver a mi hijo con eso me encanta. Además, tenemos fotos de, hemos hecho varios eventos de padre e hijo jugando en la máquina y bueno, siempre vamos con un amigo de la casa, Martín Arevalo, nos saca unas fotos terribles y ver fotos de padre y jugando a la máquina es algo que a nosotros nos encanta, porque la idea en realidad es eso, que no sea la máquina de papá, ni sea la consola de juego del nene, sino que sea la máquina para todos. Exacto. Víctor, aparte del Instagram rearte.ar y del local en Avenida San Martín 420 en San Martín, ¿a dónde la gente también se puede comunicar? Mirá, las líneas telefónicas están todas en nuestra página que es rearte.ar ahí vas a encontrar mi nombre, el de Tamara, el de Marco, atención al cliente, servicio técnico, están todas las líneas ahí, mi número es el 1140452616, lo vas a ver publicado, igual que el de los chicos, estamos todos los días de lunes a domingo de 9 a 20 horas, o sea que estamos todos los días, prácticamente todo el día en lo que es horario comercial, las pueden llamar, acá todo el tiempo vamos a estar disponibles, o si quieren venir a visitarnos, tienen estacionamiento, seguridad, estamos dentro del Carrefour. Exacto, el Carrefour que está ahí nomás de la General Paz. Exacto, adentro, el local número 18. Así que, perfecto, ahí me voy a pegar una vuelta, obvio, ahí, a tomar unos mates. Hacemos una peleita con la ficha. Visita Corea allá. Bien, la verdad Víctor, te agradezco por la buena onda y la verdad que está buenísimo, está buenísimo tener estos encuentros y la verdad me di el gusto de poder hablar con vos y con todo lo que es la gente de Rearte, un gran equipo, una empresa argentina que justamente apuesta, que da trabajo, que busca también la buena onda, así que Víctor, te agradezco que hayas pasado por la entrevista retro. Dale Lucho, un abrazo muy grande de acá, te espero por la ficha que está en juego y bueno, cuando quieras y a la gente que nos quiera visitar que pasen, que vengan a vivir una experiencia de por lo menos conocer las máquinas, de probarlas y bueno, que estamos todos los días, chicos. Exactamente, y de esta manera Víctor Vallejos, Rearte, Rearte Argentina, videojuegos, de todo, metete en las páginas, metete en todas las redes sociales porque es fantástico, pasó por aquí, por la entrevista retro, de Retro Argento, imagen de radio, por YouTube y por Spotify. Gracias.